Cuando yo te conocí Parecías un ángel Y ahora que te vuelvo a ver No lo puedo ni creer Más rayos para esta mujer Tú sí que te has puesto fea Necesitas un bumerán Pa' ponerte una correa No sé cuánto pese ahora Antes pesaba el noventa Yo prefería brincarte Antes que darte la vuelta El botón de tu camisa Que ni todo no lo quiera Si eso es algo de disparo Puede pasar a cualquiera Mírate pa' que te veas Mírate pa' que te veas Tengo un espejo pa' que me creas Mírate que te ha puesto fea Tiene una corte en la marea Mírate que te ha puesto fea Fea, fea, fea y te ha puesto fea Mírate que te ha puesto fea Mírate que te ha puesto fea Mírate que te ha puesto fea Tiene una corte en la marea Y diabla te ha puesto fea Tiene una corte en la marea Tiene una corte en la marea Mírate que te ha puesto fea Tiene una corte en la marea 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 se atreve a meterte en manos mirante pa que te vea el luke feo pa que te vea le tira el agua tuve la marea pero que fea 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 y te ha puesto fea y diabla tu te ha puesto fea si te llego a ver desnuda yo vomito hasta la pili yo creo que esto existe un doble de la ballena fringrili mira para hallarse el pelo parece que a chipe cojo la verdad es que yo me alegro que tu me hayas dejado por otro y le hace que esta contigo el único rincón al contrario le agradezco que me hicieras el favor mirate pa que te vea en un espejo pa que te vea le tira el agua tuve la marea pero que fea 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 y te ha puesto fea tu pareces una hipotea esta mas fea que una gonorrea pero que fea fea y diabla tuve la marea pero que fea 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 es mipo забola tuve la marea pero que fea fea feafean oh la marea Oye, cayó en los chingos Oye, cayó en los chingos